En Colombia se encuentra el departamento de Santander, un departamento con una extensión de más de 30.000 kilómetros cuadrados que conecta al país a través de su malla vial, ubicado en el oriente colombiano, y dentro de este se encuentra el sector Terreal de Minas, rodeado de colegios, universidades, parques y centros comerciales. Es ahí donde se encuentra el Instituto Politécnico y donde, a mediados del año 2014, por iniciativa del secretario de las TIC de ese momento, se inició un proceso de implementación de la robótica en el Instituto Politécnico con robots con plataforma Arduino. Se inició con 12 estudiantes en un proceso de alfabetización tecnológica. El impacto y el proceso y la innovación de la institución empezaron a dar resultados positivos en los estudiantes, padres de familia y todo el cuerpo docente. Entonces, en el año 2015, se constituyó el Club de Robótica, en el cual se impartían o desarrollaban trabajos en la institución de manera voluntaria por los estudiantes. La respuesta positiva a tanto de estudiantes como padres de familia, posibilitó la alternativa de la creación de una nueva modalidad para el Instituto Politécnico. Y es así como surge la idea por parte de la rectora Magíster Floralba Casadiego Artila y el profesor Arquemiro Villamizar Gamboa. El Club de Robótica se consolidó e ingresaron a participar las profesoras Gloria Inés Quirós y Carmen Alicia Ortiz Guerrero, permitiendo dar mayor soporte y logística en el proceso de aprendizaje, pues el grupo de estudiantes aumentó considerablemente. En el año 2015, se ocupó el primer lugar en competencia organizada por el Colegio Aurelio Martínez Mutis. Primer lugar en Feria de la Ciencia Organizada por el Colegio de las Pachas. Primer lugar en la Feria de la Ciencia Organizada por Solacit en la ciudad de Bogotá. Primer lugar en la eliminatoria regional. Evento que dio lugar a la participación internacional en Puerto Rico. Competencia realizada en enero de 2016, logrando ocupar tercero y sexto lugar en alianza con los colegios Andrés Páez de Sotomayor y Salesiano. Inquietos, con este auge, se concretó la elaboración de un proyecto que ofrecía la modalidad de programación de objetos y robótica. Proyecto que se presentó a la Secretaría de Educación de Bucaramanga en el año 2016. Este fue aprobado. Se iniciaron conversaciones con las unidades tecnológicas y el SENA para iniciar el proceso de articulación con los estudiantes de esta modalidad. Y en el año 2017, se da inicio a la primera promoción de estudiantes de la modalidad de programación de objetos y robótica. Proceso direccionado por el profesor, el ingeniero John Freddy González Reyna, quien ingresó en la planta institucional de ese año. Se inicia con un grupo de 40 estudiantes deseosos de aprender y compartir los procesos de enseñanza en las áreas de circuitos eléctricos, mecánicos y la preparación para su proyecto dentro de las normas APA, que permitieran estandarizar los requerimientos que el entorno profesional exige. Es ahí donde se inicia el desarrollo de un ambiente de aprendizaje dentro del movimiento MAKER, que significa aprender haciendo. Porque dentro del laboratorio de robótica se inicia el aprendizaje en la programación de objetos por medio de tarjetas especiales y lenguajes de código que ayudan a integrar de manera fácil todo el proceso. La iniciativa ha sido orientada a promover políticas y programas educativos innovadores dentro y fuera del salón de clase que incentiven el interés y el desempeño de los estudiantes en una educación en STEAM, que significa ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática. Con un enfoque motivacional en donde se da mayor participación a los estudiantes en las competencias de Lego, Arduino, Sumo, Robi, American Football, Football Soccer, Vex Robotics Competition, eventos realizados en Bucaramanga, Santander, Medellín, Bogotá y otras ciudades, dejando en alto el nombre de nuestro Instituto Politécnico. Por eso, entre el 2017 y 2018 se ha participado en más de 20 competencias en 5 disciplinas distintas, demostrando la calidad de estudiantes que se están formando y que llegan con una misión a cada competencia, y es la de compartir entre los compañeros de los otros colegios y divertirse en las competencias sin olvidarse del compromiso como representantes de un colegio que hoy marca historia. Y todo el esfuerzo se ve reflejado, pues dos de los últimos logros alcanzados ha sido la de ser campeones nacionales en la modalidad de Vex Robotics Competition, mejor diseño de robot en Vex y ganadores regionales en la modalidad de First Lego League, y que representarán a Colombia en el encuentro mundial de Vex en Estados Unidos, y que sabemos que harán una excelente representación. Adelante Politécnico, todo lo que se sueña y se trabaja con Berraquera, lo podrán conseguir. Sigan sus metas y no dejen de soñar, pero sobre todo, lleven a su colegio en el corazón por siempre. Muchas gracias.